Jonathan Baldinelli, felicitaciones, ganador de esta carrera. Realmente un trabajo excepcional para poder lograr este podio y cerrar el año de la mejor manera. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, un podio necesario. La verdad que veníamos contundentes las últimas carreras, veníamos firmes. Pero bueno, por distintas circunstancias no llegábamos. Así que muy feliz, muy agradecido a todo el equipo, a Jorge Balíneas, a Celi Colombo, a todos los chicos del taller. Hicieron un gran trabajo en el auto. Y bueno, logramos una victoria cerrando el año que es muy positivo para el año que viene. ¿Cómo se fue desarrollando la carrera? ¿Cómo la fuiste manejando? Apelando a la experiencia y al oficio. No, tratando de cuidar la goma, lo más que podía. Y bueno, sobre el final veníamos como podíamos todos. Pero bien, bien, bien. Muy feliz, muy contento. La verdad que fue un fin de semana perfecto. Salió todo bien. ¿Cómo te ayudó también tener a gran parte de la carrera, a tu compañero de equipo, a Jorge Balíneas atrás? Sí. ¿Cómo va a poder hacer una pequeña luz? Totalmente. Trabajamos muy bien el equipo. Y eso dio un muy buen resultado. La verdad que tener a un tipo como Jorjito en el equipo es fundamental. Un gran piloto, un gran tester y un gran dueño de equipo. Y mejor persona. Así que dedicárselo a él. Que él fue gran partícipe de esta victoria. Bueno, Jonathan, ¿y ahora cómo se piensa para la próxima temporada después de este cierre? Y vamos a tratar de poder encargar el año que viene de la misma manera. Ojalá que podamos seguir con el apoyo del Chevrolet y poder encargar el año que viene de primera. Como este año, que la verdad que estas últimas carreras fueron muy positivas. Jonathan, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito la próxima temporada. Bueno, muchas gracias. Dejame agradecer a Plan Chevrolet, a General Motors, a Royca, concesionario especial Chevrolet, a Worldlift, a Electric Center, a Electronor, a Salplaz, a todos los amigos que me dan una gran mano y hacen posible que yo esté acá.